Tú puedes vivir el amor. Soy Luciano Morán y te invito al concierto más romántico del año, este sábado 18 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Presidente. Un concierto especialmente para ti, con los mejores temas de José Feliciano, Plácido Domingo, Luis Miguel, Mijares y muchos más. Con la participación especial de Moni Cargueta, Henry Mejía, Víctor Emanuel y Jaime Starman. Te espero, ya que con tu asistencia estás apoyando las obras de la Asociación Salvadoreña de Autismo. Boletos a la venta en Kioscos Mi Ticket y el día del evento. Produce Interlab. Con el apoyo del Grupo Radial Samix.